Me llego a la calle y chabando a United, United siempre ten en cuenta que yo te quise sacar de los malos pasos, pero recuerda que nosotros somos cubanos, así que escucha. Una y una y a gente encontrando y human, y el cuerpo no ha cambiado y una, nadie te gana tu alma, tu te llamas Yunai, ya no compras cuba, tampoco soy petra y usted la tirai, por la zona y hago pedre y un da y con tu quien y una y ahí, y no te acota y no te sabes ahí, yo te tirai en el sol ahí, que caray cualquiera y me va la jika, se penase puquila y no llega un reay, así que escucha mi cora y un da y una y una y una. Una y una y a ti te gustan los yumas Como tú has cambiado, una y una, nadie te calcula Y tú lo vas a dar para que te recocupas Una y una y a ti te gustan los yumas Como tú has cambiado, una y una, nadie te calcula Y tú lo vas a dar para que te recocupas Si yo esta de la misura, me gusta como especula Pero la cosa está dura, te gusta mucha locura Yo tengo montes para tu montura Pero ni cuenta, nadie la calcula, chula Y si tú quieres mamelo, dale guacha Dale suave que te empacha Después de engacha viene la mala racha Con malas pinchas, con malas fachas, muchacha ¡Viva, viva! Tú a ti te gustan los yuma Ay, a mí me gustan los yuma Como tú has cambiado yuma, nadie te casó Ay, a mí me gustan los yuma Tú a ti te gustan los yuma Ay, a mí me gustan los yuma Como tú has cambiado yuma, nadie te casó Ay, a mí me gustan los yuma Yo veo que la jugada está preta, mamá En vez de ir para, te voy para atrás, que va Yo veo que la cuenta no da fama, mamá La vida como chicha la gamba por el baño Como te puse, les pagues y comamos que se cachó Pisa de la pisa, no vas, tollo de ti, tú Pato de hilo, hipoteca, me dice en la club ¿Qué te has traído tú? Ya está bueno, te la cinta, te traes de la banda cruz Ya no fuma popular, ahora fuma Hollywood Como todas, siempre que yo tola Tu nombre vaciló, mi papi, y yo haría ola Apenadora Ay, a mí me gustan los yuma Ay, a mí me gustan los yuma Como tú has cambiado yuma, nadie te casó Ay, a mí me gustan los yuma Quiero compartir contigo esta noche Tú eres la primera que invito a mi boñe Tú le buscamos yo después de las doce Pa' que tu voz se pide pelote Mira mis botas, la que te bote Tú eres mi mango, yo soy tu mangote Tú eres mi loca, yo soy tu locote Ay, yo te toco pa' que tú me toques Si tú me tocas me gané la lote Eres un pelote, una cara, un buen pote No te canto te deja que te azote, mi vampireza Ay, a mí me gustan los yuma, ay, a mí me gustan los yuma Ay, a mí me gustan los yuma Como tú has cambiado yuma, nadie te casó Ay, a mí me gustan los yuma Yuna 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 y La Luma La Luma La Luma La Luma A ti te gusta A ti te gusta A ti te gusta A ti te gusta Tú no hay una Luma Calle 35 Haciendo de la suya Y en flores Zafón Mula Producho Ay, papi Delgado El De la suya En mirar El 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 El